Unidad 4. Los sabios de Oriente. Jesús nació en Belén en tiempos del rey Herodes. Sus padres, María y José, lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre. Por aquel entonces, unos sabios de Oriente que se dedicaban a estudiar las estrellas, observaron una estrella que nunca habían visto. Consultaron sus libros y entendieron que esa estrella anunciaba el nacimiento de Jesús, el Mesías prometido por Dios. Los sabios decidieron ir a conocer a Jesús y aunque no sabían en qué lugar había nacido, se pusieron en camino guiados por la estrella. Cuando llegaron a Jerusalén, la estrella desapareció de su vista y fueron a preguntar al rey Herodes dónde había nacido Jesús. Herodes no supo contestarles, pero unos estudiosos de la Biblia les dijeron que estaba anunciado que el Mesías nacería en Belén. Así que los sabios de Oriente reanudaron el camino hacia Belén. ¿Cuál sería su sorpresa cuando vieron que la estrella volvía a aparecer y los guiaba de nuevo? Cuando llegaron a Belén, entraron en el lugar a donde estaba Jesús con sus padres. Al verlo, lo adoraron y le regalaron oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños de que no volvieran a visitar al rey Herodes, regresaron a su país por otro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!